Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se vea bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 11. El penúltimo capítulo, creo, ya, de Tokyo Revengers, que es que está brutal. El último capítulo que lo vimos en directo fue brutal, es que fue a gritar como una... Literalmente fue picado el capítulo, es que lo tuvo de todo, de todo el sufrimiento. Cuando vemos a Draken, luego la batalla de Picarda entre Maki y Suji. Y luego vemos como... Takemichi como un puto guerrero, como un puto soldado ahí aguantando. Grande el capítulo, de verdad, a ver. Pues eso, para empezar, pues vemos ahí, recordemos, nos meten un resumen de unos 3 minutos o así. Después vemos ahí a Takemichi cogiendo a Draken, que está muerto, literalmente. Y además se había apuñalado, recordemos. Y ahí Draken está en la mierda. Takemichi cualiciendo, ¡DRAKEN! Y yo también, y todos, creo que igual. Así que... Pues eso, el pobre Draken estaba ahí muerto. Maki dice, ¿qué ha pasado, Takemichi? Y dice, Draken le ha apuñalado. Aquí lo cual, Maki, vamos. Maki, si ya estaba a nivel dios aquí, libera el ultra instinto, Maki. La verdad, empieza ahí, ¡pumba, pumba, pumba, pumba! Reventa a todos, y llega el puto Suji. Y dice, es que parecía que iba a decir Maki en plan de, ¡apártate, apártate, que va a ver a mi gran amigo, a mi bestofrendo Draken! ¡Apártate, que te pardo el cráneo! Le empieza a pegar fuerte y ¡pam, pam, pam! Bloquea un poco a Suji y le devuelve también. Empieza el combate épico entre Suji y entre Maki. Fue brutalísimo el combate, igualadísimo. Y Maki parecía que tomaba un poco de ventaja ahí. Que hizo sangrar ahí todo al Suji. Es que brutal como empieza a reventar en plan de, ¡papá! Y diciendo, Maki, te encargo a Draken. Ahí, pues, lo que hace Takemichi es cargar a Draken. Empieza a cargar y dice, ¡hostia, ha pesado un huevo el puto Draken! Pero, pero nada, este, Takemichi confía cívamente en que lo va a llevar al hospital y lo va a salvar. Porque, claro, empieza a botar sangre y todavía está un poco vivo. Yo todo cagado, chavales, todo cagado. En plan, ¡está vivo, está vivo! Y yo dije, ¡está vivo! ¡Está vivo, sámenlo! Fue brutal esa parte, la verdad. Pero es que, es que, es que, es que se viene, se vino ahí ese combate. Ahí todos peleando. Empieza ahí a recordar a Takemichi que todos están peleando. Y, pues, va a hacer su gran esfuerzo para salvar a Draken. Llega Gina y Emma también. Pero antes de ahí, le llegan ahí diciendo, ¡Takemichi, qué pasa! Le dice lo que ha pasado a Draken. Y él se lo va a llevar al hospital y justo, la puta madre, la mala suerte, es que llega... Bueno, lo dejan ahí, a Draken, ahí tirado el suelo, ahí, apoyada sobre Emma. Y Gina llama a la ambulancia. ¡La puta ambulancia tarda dos putas horas! También te digo, dos putas horas tarda la ambulancia, no me jodas. Pero bueno, llega aquí a Masa y su banda y, pues, Takemichi se pone delante de las dos chicas ahí a protegerlas. Y a Draken también a protegerla en la mierda. Y dice, ¡Ay, qué haces Takemichi, tonto Michin! ¿Por qué estás ayudando a Draken ahí? ¿Está vivo o vamos a terminar con él y contigo ahora? Y aquí es cuando Takemichi, pues, está cagado, pero se llena de valor. Porque él le dice a Draken ahí, que justo se había dado la culo a ver sentido. Le dice, Takemichi, huye con Emma y con Gina, protégelas. Que no les pase nada. Yo me encargo. El puto Draken está en la mierda, en la mierda, en la mierda, en la mierda. En plan, ¡Draken no para! Es que era para decir eso. Pero, pero nada, el pobre Draken ahí, dando salva a Takemichi también. Y es que Takemichi no. Takemichi no lo permite. Takemichi no lo permite. Grita de rabia, como vemos aquí en esta imagen. Grita de rabia. ¡Ya! Pues nada, le dice a Kiyomasa que todavía tenemos pendientes. Una batalla limpia. Y dice, pero si estoy perdido, dice ese amigo. Y obviamente todos sabemos que no, porque el que perdió fue Kiyomasa por el simple hecho de que usó un puto bate. ¿Qué quieres que te diga? Pero nada, Kide empieza a pelear limpio, ¿no? Y de repente, ¡pum! Va el hijo puta de Kiyomasa. Mete un cuchillo en toda la mano a Takemichi. Está sangrando su mano izquierda, se la atraviesa con el cuchillo y empieza a sangrar a Takemichi. Hay grita de dolor y todo. Y aquí me cabreó un poco, porque Takemichi en vez de... Pues dijo, a ver, recuerdo eso también. Me cabreó y a la vez entendí también lo que quería decir. Porque dijo, y después no lo recuerda con Nakun y tal, que ahora lo contaremos. Pero que dice, a puño limpio, pues lo que hace es sacarse el cuchillo y lo tira al suelo. Yo lo que haría es en plan de, ¡coge el cuchillo y me voy a hacer el Kiyomasa! ¡Ven por culo! Yo haría eso, la verdad, pero bueno, vale. Que entienda lo del puño limpio, ¿vale? Empieza ahí a pegarlo ahí, pero no puede. ¡Le muerde ahí, hija! ¡Arráncale la piel! ¡Arráncale un pedazo ahí de carne! ¡Ahí, que lo sienta! Porque le embistió ahí Takemichi, estaba agarrando y después le empezó a morder más fuerte, más fuerte. ¡Arráncale la piel, coño! Pero nada, nada arrancó, lastimosamente. Pero bueno, empieza ahí Takemichi, le muerde y después se le sube y le hace una llave ahí. Y empieza a ahogar ahí con fuerte. Y digo, ¡aprieta, aprieta! ¡Aprieta Takemichi! Porque todas las... Tanto Laken dice, va a ganar Takemichi apostando ahí, va a puesto un millón. Hina igual, Emma dice tres millones y se han vuelto locos todos. Y obviamente no, dice Laken, Takemichi va a ganar este combate. Dicho y hecho. Le acaba de ir a... ¡Puta, Takemichi, ábalo! Y lo acaba dejando medio aguado, creo que aguado totalmente y lo deja ahí tumbado en el suelo. Takemichi había vencido a Kiyomasa. ¡Limpiamente! La había ahorcado ahí, la había apretado el cuello ahí para que no respirase. Muy bien, Takemichi. Vence y pues dice... Todos se burlan de Kiyomasa a sus amigos, sus compañeros. Dice, ¡ajaja! Solo sales a hacer eso, Kiyomasa. Y pues nada, ya dice Takemichi, a Hina y a Emma que escapen. Que escapen de aquí. Que se arreglará. Takemichi está reventado, ya no puede. Dice que no siente la mano izquierda, apuñalamiento. Está reventado, no puede ni levantarse casi. Sí, Draken se levanta también para ir los dos ahí en la mierda, ya están. Cuatro contra dos, no, cinco contra dos creo que eran. Cuatro contra dos, ya no me acuerdo. Ya no puede más, Takemichi está reventadísimo. Draken está sangrando el Draken, ¿vale? Que Draken está apuñalado. Le han pegado un batazo en la cabeza. Está en la mierda, está en la mierda. ¿Qué querés que os diga? Está en la mierda. Pero ya no puede más estar ahí los dos. Y justo, justo, vieron mal que Hina llamó a sus amigos de Takemichi. Y llegan los amigos de Takemichi. Ahí a Kun le pega una hostia al otro pavo. Ahí, bueno, después le empiezan a reventar, eso sí, a los amigos. Pero dicen que vamos a pelear limpiamente, vamos a ganar esta batalla limpiamente. Y le empiezan a recordar las palabras de Takemichi. Y todos empiezan a compararlo. Y en plan de Dios, brutal, brutal. Y justo llega la ambulancia, empieza a sonar la ambulancia. Llega Hina y Emma y también vuelven a la zona del combate. Y ya está llegando la ambulancia. Y aquí ya Takemichi y Draken están haciendo sus putos chistros, cabrones. Antes de que llegaran sus amigos, están con sus putos chistros cabrones ahí. Tiendo, es que con una brisa, te recae a Takemichi. En plan de... Y es que fue hijo de puta. Ahí como se jodían los dos ahí, descojonándose antes de morir. Pero bueno. Nada, al final, pues eso. Empieza a llegar la ambulancia. Y pues aquí Takemichi dice, hemos ganado. Y ahí, pues, acaba el capítulo. En plan de, no me lo pares, ¿a qué? Dos putos horas, también te digo. Dos putos horas en la ambulancia. Dos putos horas. Nada, nada, no, 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 no vengamos en cinco minutos. Dice, se está desangrando alguien. Vamos a tardar poco. No, 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 vamos a tardar cinco horas mejor. Madre mía, es que te lo juro. Es que puta ambulancia, mierda. Capítulo número once, respeto. Entiendo que estaba por el festival y tal. Y por la lluvia. Entiendo lo que dijo Emma. Y lo comprendo, vale. Pero coño, si se está desangrando a alguien, pues ven rápido. ¿Y qué dicen si a alguien le dan un puto infarto? ¿Qué? ¿Dos horas más también tardan ahí en llegar? No me jodas. Por favor, de una ambulancia. Ahorita número once, respeto. Takemichi estaba obsesionado con tratar a Kiyomasa. Que lo vente. Y sus amigos, Yakun y sus amigos, en el surco, también se estiraron para detener a Kiyomasa. Y pudieron proteger a Draken hasta la llegada de la ambulancia. Sin embargo, Draken está inconsciente. No me jodas. Casi al mismo tiempo, la pelea entre la Tokio y la Mobius estaba a punto de resolverse. Durante la batalla de medio tiempo con Maiki, nació la alianza de tribus fugitivas más viciosa de la región de Kanto. ¿Buryo Hara? Y ya anunció que sería el vicepresidente y se fue. ¿What? ¿Quién? 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 Vale. Te busco que vas a ser tú el líder, ¿verdad? Animilla. Oh, fuck. Oh, vale. Creo que eso lo van a ser los sub-leads. Madre mía. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A que estos tres van a ser los leads. Madre mía, señor. ¡Mátame! ¿Me escucha, señor? ¡Mátame! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía lo que se viene. Vale, empezamos a enseñar a Suji, pues como recordemos que ahora estaba reventando el Maki, aquí va sonriendo, algo le ha dicho el Maki, o sigue sonriendo el cabrón aquí, en plan de que débil eres Maki. Maki también le sonríe a Suji, así que están reventando muy bien la boca los dos. Mitsuya aquí le da un poquito serio, un poquito que no le parece correcto, algo ha pasado, Hina y Emma están ahí abrazándose los dos, está en el hospital, esto ya es el hospital, y Emma está restando por Draken. Takemichi ya está de rabia, algo ha pasado. ¿Dónde están? ¿En el hospital? No sé qué ha pasado, pero Takemichi está llorando. También le han vendado la mano, eh. ¿Akun le vemos aquí? ¡Es el presente! ¡Es el presente, pelotudo! Aquí va es Takemichi normal, le vas a ser el Takemichi adulto, aquí va a ser Akun. ¡Está vivo! De puta madre, perdón. ¡Está vivo, Akun! ¡Está vivo, gente! ¡Está vivo, Akun! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! Toma ya, vámonos, grande Takemichi. Has cambiado algo, el futuro, el presente has cambiado algo. ¡Vamos! Y los que se sufre el capítulo, alguna felicidad que no hay que llegar, por favor, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Takemichi. Muchas gracias. En fin, después de ver a Akun ahí, de mayor, medio vivo, espero que no sea una imaginación de Takemichi. Pues lo voy a dejar por aquí, a ver qué tal el sábado, qué tal los viernes capítulos. Nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Vale! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!